Música 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 Ella es una chica oscura muy española Música Si dada la alternativa de esta temporada Recibamos con un fuerte aplauso A nada mas y nada menos que Olimpia Música 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 Si tu que me estas viendo Tu no puedes ser darks Yo soy darks Muy darks autenticamente darks Soy tan darks que Cago murciélagos Naya callate babosa me hartas Olimpia La verdad te queremos ver mas Como una niña bien Mas glamurosa mas bonita Estas compitiendo en happy La casa de las niñas bien Ya llego el momento Para transformarme en una verdadera Niña bien Estan listes? Olimpia 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 Lala Un Música Olimpia Música Ya no sé, sé que hay un torrente dando vueltas con tu mente Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo te voy y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y manjaré tontín Yo te voy y ya no seré tuya